En la casa del Señor, vamos gracias a cada uno de los hermanos, vamos gracias por la vida de Agustín en esta tarde y la noche por permitir, aleluya, estar en la casa del Señor, aleluya, que se sienta cómodo, aleluya. Le va a abrir su Biblia, libro de Iglesia 3, aleluya, poderoso es el Señor, para darnos victoria, libro de Iglesia 3, capítulo 1. Si lo hemos encontrado, decimos amén. Iglesia 3, capítulo 1, versículo 1, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. En el capítulo 2, versículo 1, dice así. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas de aquí, esto también era validado. A la risa dije, enloquece y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que atuviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo, todos los días de su vida. Amén. 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 A la palabra del Señor. Con esos asientos, damos gracias al Señor por su amor y por su mucha misericordia que renueva cada mañana, queridos hermanos. Amén. Aleluya. La ofrenda ha sido de mil doscientos setenta pesos, un viejo de cinco mil pesos. Dios bendiga a los labores alegres. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Para dar la victoria. Aleluya Dios. Sabemos queridos hermanos, bien hablaba ya nuestro hermano Juan en el libro de Iglesia 3, aleluya. de Salomón el rey Salomón hijo del rey David sabemos queridos hermanos que Dios habló a David que no le iba a faltar hijos que se sentaran en su trono aleluya la Biblia dice que Salomón fue levantado como rey y dice que él oraba a Dios pidiéndole aleluya para poder gobernar su pueblo tan grande la Biblia dice que Dios le dio sabiduría y le dio riqueza alabado sea el nombre del Señor porque cuando Dios le habla a Salomón le dice pide lo que quieras que yo te lo daré y dice que él pidió para poder aleluya llevar adelante el pueblo de Dios y Dios le le concedió la Biblia nos habla y nos dice que no no hay otro hombre como Salomón aleluya y ni lo habrá con la sabiduría que Salomón tuvo no va a haber pero viendo queridos hermanos que la sabiduría que Dios le ha dado a Salomón delante de Dios la Biblia dice que es necio porque quien quien podrá igualar a la sabiduría de nuestro Dios lo mismo queridos hermanos cuando Satanás vino aleluya a la vida de va a Salomón a Salomón Dios testificando dijo no has visto mi siervo Job aleluya que es temeroso que es santo pero ni a un Job delante de la presencia de Dios estaba en pecado porque quien podrá igualar la santidad de nuestro Dios aleluya alabamos y al nombre de Jesús aleluya hermanos la Biblia dice palabra del predicador Salomón experimentó todo lo que hay en este mundo aleluya y él testifica que todo lo que experimentó lo que vivió todo era vanidad de vanidades y que quiere decir vanidad de vanidades quiere decir vacío vano aleluya aflición porque eso es lo que trae las cosas del mundo aflición en nuestra vida aleluya todo es vano todo es vanidad todo es vacío la plata queridos hermanos aunque hoy hay gente aginerada pero no quiere la felicidad dentro de su corazón hay un vacío hermanos alabados sea el nombre del Señor la gente que disfruta de placer el momentáneo aparenta ser algo como decía nuestro hermano aleluya pero por dentro está vacío aleluya aleluya pero por dentro la biblia relata cuántas mujeres él tenía era placentero satisfazó todos sus deseos pero él se dio cuenta que apartado de Dios todo es vanidad de vanidades aleluya aleluya por más que hagamos que hagamos cosas queridos hermanos y Dios no está en nuestro asunto Dios no está en nuestros planes en vano vanidades aleluya 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 aunque hagamos tantas cosas aunque levantemos obras pero si Dios no está con nosotros todo es vano todo es vanidad hay un vacío dentro alabado sea el nombre del Señor mire lo que dice Salomón propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la mecedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres y del cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida aleluya engrandecí mis obras escuche bien edifiqué para mi casa planté para mi viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesiones de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias que hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa decía aleluya que deseara él no aleluya no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara y aparté mi corazón de placeres algunos porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda la faena aleluya él experimentó todo quizás nosotros que hemos venido al camino del señor hemos experimentado algo en el mundo y conocemos que el mundo no trae nada bueno aleluya sino hay un vacío en nuestros corazones aunque hoy quizás tenemos dinero y como dice Sanomón aleluya le dio mi corazón a beber comienza a beber se gasta el dinero y al otro día no tiene dinero y hay un vacío en su corazón hay tristeza aleluya que no puede decir una persona que está en el mundo aunque pueda aparentar algo que no es aleluya porque apartado de Dios nada puede hacer aleluya apartado de Dios nada podemos hacer a veces el hombre hace planes pero no aleluya lo pone a Dios todo primero aleluya hace planes sin Dios aleluya salomón dice que él experimentó todo aleluya aún sabe usted la historia de que salomón antes que asumiera el rey daba David le da una profecía a su hijo aleluya que se cuidara que no dejara aleluya que las mujeres inclinaran su corazón a él esa profecía se cumplió porque él se inclinó a las mujeres aleluya a una iglesia a unas mujeres paganas a unas mujeres que le pedían que le hiciera templos él le hacía templos para sus dioses paganos levantaba aleluya templos para el Dios quemó a donde sacrificaban a los hijos él experimentó todas esas cosas aleluya pero él se la cuenta aleluya aunque él experimentaba aunque él tenía la riqueza aunque él tenía todo lo que anhelaba en este suelo de tierra pero dentro de su alma había un vacío un vacío que no llenaba con nada aleluya de esta tierra aleluya de esta tierra al lado de los cielos hombres del Señor aleluya porque será queridos hermanos que Santiago capítulo 1 capítulo 1 versículo 25 dice así la palabra del Señor más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siento y no lo olvidanizo si no hace si no hace doble la palabra este será bienaventurado en lo que hace aleluya si alguno se cree religioso entre vosotros y no le frena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vacía es vanidad de vanidades aleluya la tal religión es hueca es vacía aparenta algo que no es alabamos y al nombre del Señor aleluya la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es el Padre visitar a los huérfanos en la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo aleluya alabado sea el nombre del Señor si yo digo que soy evangélico y no refreno mi lengua mi religión es vana aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya aleluya es como dice Salomón vanidad de vanidades todo es vanidad aleluya por eso que importante amar la iglesia del Señor que en estos tiempos que estamos viviendo busquemos a Dios hagamos planes pero con Dios no dejemos a Dios de lado aleluya primeramente poner a Dios en todo en lo que usted emprenda porque que dice aleluya David le daba consejos a Salomón que ponga a Dios en primer lugar para que todo lo que emprenda sea prosperado alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es nuestro Dios a dar la victoria pero hoy hermanos queremos hacer cosas sin consultar a Dios sin poner a Dios en primer lugar aleluya alabado sea el nombre del Señor Salomón se apartó de Dios la Biblia no dice cuánto tiempo se apartó pero la Biblia dice que Dios le salió al encuentro para hacerlo volver hacerlo recapacitar aleluya este es el último libro que escribió Salomón en Grecia 3 aleluya y en terminando este libro en el capítulo 12 aleluya él entiende dos cosas capítulo 12 el fin de todo el discurso oído es este que me a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala aleluya aleluya el fin de toda la predicación no es mucho hermano es detener aleluya alabando sea el nombre del Señor el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios cuando hay temor de Dios nos hace apartar del pecado nos hace apartar de la maldad nos hace apartar de toda contaminación para vivir una vida agradable aleluya del arte de Dios pero cuando no hay temor queridos hermanos el hombre se acerca al pecado ¿por qué le va a decir a un niño no toques ahí porque eso te va a agarrar corriente aleluya pero hasta que no toca y le agarra la corriente no entiende porque tiene que experimentar el sacudón para que tenga miedo de no volver a tocar alabamos y al nombre del Señor aleluya pero cuando no hay temor nos aceptamos aleluya y hacemos lo que Dios no le agrada pero cuando hay temor de Dios en nuestros corazones el temor nos hace apartar del pecado no hace apartar de las cosas que Dios no ha dado no ha deposiliado en nosotros alabado sea el nombre del Señor aleluya teme a Dios teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre yo creo que no es aleluya un misterio evangélico es fácil ¿cuánto cuesta obedece? santo eres Dios ¿cuánto cuesta obedece? Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor hoy estábamos arriba y faltaba la garrafa y después se dice anda a comprar la garrafa aleluya y que tenemos que hacer humillarnos y ir a comprar porque a veces hermanos nos mandan y no queremos obedecer pero nosotros queremos que después nos obedequen pero si nosotros no obedecemos primeramente a obedecer espere que otro le va a obedecer aleluya después le vamos a probar si anda bien le va a obedecer lo que es lindo es mandar pero si cuando usted le manda también obedece aleluya nadie quiere obedecer aleluya todo busca su opinión y tantas cosas el mundo tiene tantas opiniones aleluya aún dentro de la casa del señor quieren vender opiniones que no está en la biblia aleluya y eso no tenemos que aceptar nosotros y tratar la palabra del señor aleluya porque a veces el señor creo no 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 eso no tiene que estar en nosotros porque es un pensamiento del mundo y el mundo está bajo el maligno alabado sea el nombre del señor aleluya salomón tuvo que experimentar todos placeres que este mundo ofrece aleluya alabado sea el nombre del señor pero se dio cuenta de todo poderoso Dios que es vanidad de vanidad aleluya porque será el señor nos dice que no nos hagamos amigos del mundo como quien es amigo del mundo se constituye enemigo alabado sea el nombre de mi por eso queridos hermanos es tiempo de que comience a ver temor en nuestro corazón salomón tuvo que entender y nos da a entender que él se arrepintió de todo lo que vivió alabados que al nombre de Cristo aleluya poderoso es el señor aleluya el señor nos enseña en su palabra aleluya que muchas veces el mundo nos aborrecerá porque no le conocen aleluya alabados sea el nombre del señor mucha gente queridos hermanos que nació en la iglesia no conoce las cosas del mundo aleluya aleluya y a veces quieren morir en su corazón quiero ir a experimentar porque aleluya hermanos vienen contando testimonio pero si nosotros venimos y contamos el testimonio que hemos vivido en el mundo era porque no conocíamos a Dios pero aquel que nace en la casa del señor aleluya nos dice salomón bienaventurado aquel que no se sentó en silla de enclavecedores aleluya aleluya alabados sea el nombre del señor que no anduvo el consejo de pecadores Dios puede usar tremendamente no es necesario que vayamos y experimentemos cosas en el mundo acá podemos experimentar la presencia de Dios alabados sea el nombre de Cristo aleluya por eso el temor tiene que estar en nuestros corazones muchas veces queridos hermanos vienen pensamiento aleluya a su corazón el enemigo quiere sacarlo a llevarlo nuevamente a los deseos a los placeres aleluya de los que usted ha dejado pero de que nos sirve si sabemos que todo eso es vanidad es vano es vacío hay aflicción hay tristeza porque eso es lo que relata Salomón toda esa aflicción de espíritu aflicción de la carne alabados sea el nombre del señor aleluya por eso que Dios nos ayude en estos tiempos a poner a Dios en primer lugar aleluya a buscarle al señor aleluya que no seamos como dice el apóstol Pablo no seamos como símbolos que retiñen aleluya alabados sea el nombre del señor que no seamos hueco porque vanidad quiere decir vacío sin frutos de Dios alabados sea el nombre del señor y que puede haber hermano aleluya en una vida que es vacía que hay aflicción que frutos puede haber si no hay tristeza y preocupación aleluya ganas de quitarse la vida porque eso es lo que trae queridos hermanos lejos lejos de Dios alabados sea el nombre de Cristo lejos de Dios no hay sentido de vivir esta vida por eso el señor aleluya le dijo a sus discípulos apartados de mí nada podéis hacer aleluya si el señor es el centro de nuestra vida tiene sentido nuestra manera de vivir si el señor no está en el centro de nosotros aleluya muchas veces no hay sentido queridos hermanos a veces una rutina de venida de culto aleluya pero eso no tiene que aleluya que haber en el corazón aleluya tiene que haber como decía el salvista yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová y lejos nos tenemos que gozar alabados y al nombre de Cristo aleluya poderoso es Dios para dar la victoria salvo 11 se dio cuenta aunque él experimentaba placeres ustedes ustedes saben las mujeres que él tuvo de que le sirve aleluya tanto hombre como mujer de que le sirve si después que termina queridos hermanos aleluya ese amorío va a la casa y se recuesta en su almohada y hay una tristeza hay un vacío dentro de su corazón que no puede llenar con nada de este mundo aleluya por eso que el Señor nos ayuda en estos tiempos alabados sea el nombre de Jesús aleluya poderoso es Dios para darnos victoria aleluya en el libro de los hechos capítulo 14 versículo 15 libro de los hechos libro de los hechos Aleluya Hecho capítulo 14 Versículo 15 Aleluya Y diciendo varones ¿Por qué Hacéis esto? Nosotros también Somos Hombre semejante A vosotros Que os anunciamos Que de esta Validad de vos convirtáis Al Dios vivo Que hizo El cielo y la tierra El mar y todo Lo que en ellos Hay Aleluya Lo denoso es Dios Primera de Corintios Capítulo 15 Aleluya Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 14 Y si Y si Cristo no resucitó Vana Es entonces Nuestra predicación Vana Es también Nuestra fe Aleluya 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 Y sabemos que Cristo resucitó Aleluya No es vacía Nuestra predicación Aleluya Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Pero en otros La vida nos habla Y hay muchos vanos Macíos Aleluya Predicando a un Cristo Aleluya Por amor Al dinero Alabado sea El nombre del Señor ¿De qué nos sirve? Validad de validades Todo es validad Aleluya Aleluya Pero lo primero En el hombre Tiene que haber temor Gloria a Dios Y guardar sus preceptos Sus mandamientos Aleluya Ese es el todo Del hombre Aleluya De no salir De los límites Que Dios Nos ha marcado Alabado sea El nombre del Señor Señor Jesús Y hemos prometido Fidelidad a Dios Amén Y tenemos que Cumplir nuestra promesa Usted va a ver Que cuando Salmón Asume el recado Le llame a Asimeí Y le dice Ve Y haz tu casa Y no salga De los límites Porque si sale De los límites Eras cuerpo Y si me dijo Es buena Tu palabra Y le hizo Curar Y pasaron Dice los años Y dos de sus criados Se escaparon A pagar Y si me dijo Salió Salió De los límites Hay veces Hermanos Que Aleluya Curamentamos Algo a Dios Pasan los días Las semanas Los meses Los años Y el hombre Es propicio A olvidarse Lo que un día Ha prometido A Dios Pero sabemos Que hay un Dios Que nunca Se olvida Lo que usted Le ha prometido Y Salomón Mató a Yohar Así que Y le dice Acuérdate Lo que has prometido Lo que has jurado Y saliste Acuérdate Que lo que juraste Si salía De los límites Y no se hace El bueno Y Salomón Mató a Matanas Salomón También Le aconseja A los hombres Que las muchas Palabrerías No faltan Pecado Aleluya Por eso Cuando Nos acercamos A la casa Del Señor Más acércate Para oír Que para hablar No sea Que delante Del ángel Digas El mal No fue Aleluya Alabamos Salomón 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 ¿Cuántas cosas Nos enseña Salomón Las cosas Que él ha vivido Lo que ha experimentado Y a veces Pasamos por algo Todas esas cosas Leemos Apresuradamente Santo Que no son Los testimonios Del que vivió Los placeres De este mundo Que dice Que es vanidad Es vanidad Es vacío Hay afición Hay tristeza Hay preocupación Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Los proverbios También le enseñan Que nos tenemos Que contentar Aleluya Que tengamos Para comer Y abrimos Y nos contentemos Pero de ese nombre Busca más Aleluya Y descuida La vida espiritual Busca más Las cosas De este mundo Y dejando De lado La espiritualidad Aleluya Dejando Aleluya Las cosas Que a Dios Le interesa Primeramente Que a veces Nosotros Dejamos De lado El anciano Gallo Le decía Yo me alegré Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Al saber Que eres prosperado Así como prospera Tu alma Aleluya Yo me alegré Que tenía salud Pero eso va acompañado Queridos hermanos Todo La prosperidad La espiritualidad Va todo de la mano Porque usted va a ver Hoy gente cristiana Que es prosperada De lo espiritual Vacío Huecos Y se llevan Se van a gloria Porque tiene esto Porque tiene aquello Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Pero la bendición De Dios Va acompañada De tres cosas Aleluya La salud La espiritualidad Que nuestra alma Aleluya Y las bendiciones Materiales Van acompañados Alabado sea el nombre Del Señor En estos días El sábado pasado Llegamos Muchachos Vecinos Enojados Por los pastores Y está congregando Una iglesia Él le decía Que Hay muchos pastores Que no están Condenados Yo le digo Usted tiene que leer La Biblia Porque no estoy Para juzgarte Si no Si la misma palabra Lo juzga Hay que leer La Biblia Para no ser engañado Aleluya Porque hoy miramos La apariencia Y él me dice Imaginad De los cientos Miembros Y de que sirven Los cientos Miembros Aleluya Y ser hueco Vacivo Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Alabado sea el nombre De Cristo Porque hoy se miren Así queridos hermanos Si usted tiene Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Si usted tiene Una bicicleta Le dice No hay que rebeño Bendito Dios Aleluya El que de Dios Anda por los cuatro Por cuatro Hay poderes El nombre Jesús Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Si uno comienza A escudirar la palabra Muchos queridos hermanos Dicen que pasaron Hambre y necesidad Aleluya Pero eran hombres De Dios Aleluya Profetas de Dios Aleluya Es una obra Del libro de Hebreos Alabado sea el nombre De Cristo Que toda esa enseñanza Caen por tierra Alabado sea el nombre Del Señor Lo que hoy tenemos Que ser Es temeroso De Dios Y guardar Sus mandamientos Sus preceptos Eso es lo importante Aleluya Sin poner por obra Amén No sean Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De la palabra Aleluya Hacedores Queridos hermanos Aleluya Si no somos Hacedores Nuestras religiones Vanas Aleluya Aleluya Y de que nos sirve Hermanos Si somos vanos Si es vanidad Es vanidad Es hueca No tiene fruto Si el Señor Viene a buscar fruto Díganos que glorifiquen Su nombre Alabado sea el nombre Del Señor Por eso que Dios Nos ayude Ponganse de ti En esta noche Y vamos a orar Aleluya Aquel que necesite Oración Y garantizar Amor Padre te damos Gracias Aleluya En esta noche Señor Por su palabra Su palabra Es viva Y es eficaz Gloria a Dios Su palabra Tiene poder Aleluya Para poner temor Dentro de nuestros corazones Gloria a Dios Para poder guardar Señor Tu palabra Y no solamente Cero y no Es de tu palabra Si no Hacedores Señor De tu palabra Amén Gloria a Dios Aleluya Que sea Señor Amado No sea Una religión Vana Aleluya Sino que haya Frutos dignos Que glorifiquen Dios Aleluya Oh Santo Maravilloso Le damos Gracias Señor Por estos Hermanos Y hermanas Que han pasado Aquí a la ventana Señor En esta noche Gloria a Dios Tu conoces Su necesidad Dios mío Tu conoces Su necesidad Y sabemos Señor Que todo Es humanidad De nuestro mundo Aleluya Vanidad Vanidad De nuestro Señor Aleluya Porque podamos Entender Que toda La predicación Es tener Quebor De Dios Y guardar Sus mandamientos Aleluya Es cuidar Nuestros testimonios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendiga Bendiga Señor Que te damos Salvanza Aleluya Aleluya Por ese temor En los corazones Ese temor Señor Amado Ese temor Que nos hace Alplantar Del pecado Que nos hace Alplantar Señor De las cosas Que a ti nos Te agrada Aleluya De las manos De las manos De la madora De sangre Aleluya Que nos hace Alplantar De aquel Que se En los corazones De los hermanos Oh Señor Que nos hace Alplantar Del reino Vencioso Oh Santo Santo Alaminoso Que el amor Nos hace Alplantar Aleluya De aquellos Más obreros De los perros Más obreros Del muerto De Cristo Nos hace Alplantar Señor Amado En el hombre Poderoso Poderoso Cristo Jesús Nos hace Alplantar De las manos De la madora De sangre Inocente Oh Santo Maravilloso Santo Maravilloso Santo Maravilloso Santo Que el amor Que el amor contra el amor Que el amor Que el amor Y si Te esperas El amor El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor. El Señor es la palabra que el hombre no puede dar nada, Señor.